¡Hola, niñitas! ¡Hola, amigo Los Peluches! ¿Cómo estás? ¿Quieres un dulce? Ya. ¡Vamos! ¡Ven con nosotros! Señora, no intente nada sospechoso. Tenemos a su hija. En un paquete debe dejar la suma de 36.300 pesos en billetes de a mil y monedas de a cien. Eh, espere un minuto, ¿eh? ¿Van las pílceres o no, güey? El metro cuadrado, si no... no hay cabra chica, compadre. Señora, escuche. Además de dejar un metro cuadrado de pílceres... ...dejaremos a su hija en una bolsa negra de plástico en... Espere un minuto, ¿eh? Frente al mundo mágico. ¡Frente al mundo mágico! Ya. Venga sola. A las cinco. ¿Se asustó? Puta, güey. Creo que debimos haberle pedido los pasajes arrancadas, güey. Se nos va a ir esta, güey. Siempre se nos va una güeya, güey.